Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hoy estoy grabando con la cámara del portátil y con el micrófono del portátil, lo que significa que el audio y el vídeo es bastante mejorable. Pero aún con todo, de la misma forma que la última vez que nos vimos era para despedirnos del viejo setting y empezar una vida nueva en otro sitio, pues hoy, de la misma forma que la anterior, el minicast era una despedida, esta es una bienvenida. Estoy ya en la casa nueva, se nota por el eco, estoy ahora mismo en la cocina, que hay que cambiarla entera, pero pues antes de pintarla y antes de ponerle unas cosas, la estamos utilizando y estamos muy contentos con el espacio y cómo está quedando el display. Estamos haciendo fotos y vídeos de todo el antes, todo el durante y todo el después para que de aquí a que lo terminemos les podamos enseñar y les podamos dar más información de cómo fue, de cómo fue avanzando y de cómo la terminamos de dejar ya a lo nuestro. Ahora mismo no estoy en directo, simplemente estoy grabando. Hicimos un directo, el primer directo de la casa nueva ayer. Estará subido en el canal de Sims, en caso de que quieran verlo. Y pues bueno, la última vez nos pusimos un poquito dramáticos. Esta vez era simplemente para decirles que lo hicimos, que ya estamos en esta casa. Hemos finalmente vencido y estoy muy, muy contento del trabajo que nos queda por hacer. Ya ayer vino un señor a poner la alarma, ya tenemos internet y pudimos probar que la fibra va súper rápido, ya tenemos las habitaciones repartidas, ya está toda la casa vacía, salvo por el garaje, que los anteriores propietarios del garaje lo han dejado cuajadísimo de mierda todavía. Me dijo el anterior propietario que no tenían espacio de meterlo y que iría llevándoselo a lo largo de dos o tres meses. Así que pues bueno, hicimos un bingo por discordo de las cosas que iban a ocurrir en caso de que, pues yo que sé, se rompe un vehículo, se pierden cajas en la mudanza, un bingo de desgracias que podían ocurrir. Una de ellas era los anteriores propietarios piden más tiempo para mudarse, a pesar de que eran seis putos meses hasta que se mudasen, piden más tiempo para mudarse. Finalmente no han necesitado más tiempo para mudarse ellos, pero sí sus cosas. Tenemos el garaje ahora mismo que no podemos utilizarlo para nosotros, estamos aparcando en la puerta. Pero no pasa nada, lo importante está en que ya estamos aquí. Hoy es un día importante porque he traído el setting, el setup, no lo puedo poner en mi habitación porque todavía tienen que hacer ahí una pequeña obra de insonorización para el muro que da hacia la pared del vecino porque probablemente quiera en ese muro hacer directo en esa dirección. Así que pues me viene muy bien tener un poquito de aislamiento acústico y luego después ponerle encima unos paneles acústicos extra para mutear un poquito la voz porque estoy hasta las tantas. Y ya ayer estábamos viendo el vídeo que subió Gerard Utaru del blog de Coreita en la casa de Pucci, en la casa de mis compañeros de piso. Y a la que lo estábamos subiendo ahí ya el vecino nos pegó en el techo como diciendo ¡Callaos la puta boca! Y eran las 11 y 35 y no estábamos en directo, simplemente estábamos comentándolo y ya nos pegó como diciendo ¡Deje usted de hablar! Pues se pueden hacer una idea de cómo está la cosa cuando estás pared con pared con tu vecino y estás pegando gritos jugando Bloodborne a lo mejor a las 12 de la noche, ¿no? Los cabroncetes de la tienda por antonomasia, de los Crafts y de trabajar de la construcción española a la que no haremos publicidad aquí, primero porque no la han parado dado y segundo porque no se lo merecen, se supone que tendrían que haber hecho la obra el lunes, el martes y el miércoles de esta semana. Es una obra de un día para hacer la obra y otro día para limpiar y acabados. Tiene que venir un electricista también, hace unas cosas. Es una obra tirando a cara, pero está bien porque te dan los 5 años de garantía, en caso de que haya cualquier cosa que no sea mala tuya, viene y te lo arreglan, te lo cambian. No, bueno, tienes que pagar más materiales, te pueden hacer una factura con el concepto para que luego después poder darlo de alza como autónomo, ¿no? Tiene que poner concepto, reforma, oficina, porque si no, luego después me cobran ahí un IVA que son 300 pavos, que sinceramente pues me gustaría desgrabármelos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mucho texto. Pero hablaron con una subcontrata para hacer el rollo y a la subcontrata se le olvidó que tenían que contactarme. Yo contacté a la subcontrata, vinieron a medir, después mandaron toda la documentación y todos los datos al centro de operaciones y en el centro de operaciones se les volvió a olvidar llamarme. Tuve que llamarles yo en plan, oye, ¿qué es lo que pasa? Me dijeron, ay, lo sentimos, se nos pasó, lo siento y ya, pues bueno, vamos con un mes de retraso en ese respecto. Vamos a empezar el 6 de marzo, quizá empecemos el 4 de abril, o sea que fatal, en ese caso garrafal. La casa, cuando llegamos a la entrega de llaves, nos dieron las llaves de la casa, que eso está bien, pero la que nos dieron las llaves de la casa, absolutamente todo, estaba cuajadísimo de mierda. Había llovido mucho, lo que significa que la casa estaba llena de pisadas, estaba llena de barro, todos los muebles estaban sucios, el primer día que vinimos lo único que hicimos Ruth y yo fue meternos en estos muebles de la cocina, que es lo único ahora mismo que está lleno de nuestras cosas, pueden ver ahí la cafetera buena, la freidora de aceite, por ahí especias, acabamos de comer, acabamos de cocinar y he dicho voy a hacer el cash para subirlo por la tarde, porque no tengo cash para esta tarde, nos está costando hacer directo porque estamos solamente con la mudanza, entonces se pueden hacer una idea. Esta cámara no termina de pillar bien el este, por eso sube la luz y baja la luz, estoy ahora mismo al lado de una ventana para que me dé un poquito de luz natural, porque en ese caso, si no, las luces de esta casa son todas una puta mierda, son luces con muy poca potencia y todas luces muy cálidas, así que no puedo poner un foco blanco si no este habla de una ventana y pues obviamente tendremos que cambiar todas las lámparas, tendremos que cambiar todas las bombillas, pero eso ahora mismo son 400€ que no tenemos, cuando cobremos ya veremos, porque no es que viene la trimestral y es una movida, pero ya veremos que hacemos, por ahora lo único que nos queda es ventana, tendrán que acostumbrarse, tendrán que lidiar con ello. Tengo también, aparte de muchísimo que limpiar por el rollo que está todo lleno de pisadas, todo lleno de barro y todo lleno de mierda, aparte de toda la mierda que está en el garaje que no nos está dejando nosotros ir poco a poco, tengo todavía que hacer la mudanza gorda. Nos hemos traído ya todo lo de cocina para poder subsistir, nos hemos traído ya toda la biblioteca de rol, libros de años and dragons, que era lo más pesado que mover y nos hemos traído los dos setups, el setup de la ronza y el setup mío, lo que significa que todo lo más importante ya lo tenemos aquí. Nos quedan las gatas, que pues mis dos gatas vienen mañana y ya dormimos por primera noche aquí y queda el gato de Rode, que el gatito de Rode nos lo traeremos en una semana, una semana y media aproximadamente, cuando ya esté todo un poquito más asentado. Hicimos alguna compra IKEA, siguen faltando muchísimas cosas que comprar, pero lo compraremos una vez cobremos, que probablemente cobremos una semana, entonces después de una semana ya veremos cuánto dinero tenemos para seguir invirtiendo y pues bueno, simplemente quiero decirles que estos días voy a intentar no faltar a ningún minicast, no faltar a ninguna partida de rol, no faltar al contenido diario que se sube en el canal de streams, no faltar a dar algún update por Twitter y toda esa clase de historias, intentar echar 3-4 horitas por Twitch va a ser más sencillo a partir de mañana, que ya vivimos aquí y pues en principio todo debería de volver a la normalidad, que realmente no se ha cortado mucho la normalidad, el viernes pasado hubo minicast, el lunes hubo minicast y miércoles hay minicast, el viernes ya estamos asentados, habrá minicast, pero es verdad que su canal de salseo favorito, jaja XD, no está teniendo todo el content que ustedes se merecen porque ahora mismo pues estamos un poquito tal, pero yo creo que ya con esto ponemos fin al arco de la mudanza, en lo que las gatas estén aquí, ya solamente queda el sábado ir con una furgoneta tocha que tengo que alquilar hoy a la casa de la Rauza y a casa de Pucci, mi anterior compañero de piso a llevarnos los muebles y una vez todos los muebles estén aquí, el arco de la mudanza yo ya lo daría casi por terminado, la obra todavía puede cagar un poco así que supongo que le haremos un prólogo después de esto con las movidas de la obra, pero en este caso ahora ya el arco queda terminado. Tenemos que pintar todas las habitaciones, tenemos que montar muebles nuevos y deshacernos de los muebles viejos, tenemos que reorganizar toda nuestra vida que está ahora mismo desperdigada por el salón y desperdigada por tal, tenemos que seguir dando de alta contratos y servicios y cambiarnos de unos a otros, la telefónica la estamos cambiando porque son unos ladrones, a otra que son menos ladrones y el gas lo estamos cambiando porque antes no podíamos tocarlo, era un buen rato que estaba con la vivienda, pero ahora nos vamos de los que son, estamos en el mercado libre, nos vamos a eso y nos vamos a algo regulado por el gobierno, a los argentinos ahora les están dando sueres fríos, pero en España que el gas te lo regule el gobierno son muy buenas noticias, es pagar un tercio, es pagar tres veces más en caso de que estés en el mercado libre porque obviamente se regula solo, parece que en todas partes menos España, así que lo vamos a dar de alta el lunes que viene y ya nada gente, nos queda estar a borde de telefonazo, hacer una buena compra para tener víveres y seguir trabajando día tras día, tras día, tras día. Ya a partir de mañana jueves dormimos aquí, así que será levantarnos, desayunar y limpiar hasta aproximadamente las seis de la tarde y a partir de las seis de la tarde trabajar, seguir haciendo directos y seguir intentando pues dar todo el contenido que ustedes se merecen y por el que están apoyando tantísimo y han apoyado tantísimo durante todo este arco. Así que pues poco más por mi parte, si quieren un poquito más de información de lo que ocurrió y pues un poco más de jijis, lo tienen en el canal de los streams que hayamos hecho de tres horas, tres horas y media contando más información. Si quieren tremendos salseitos no se preocupen que vendrán a partir del viernes, lunes, de la semana que viene, si no salseitos pues hablaremos de cosas que tengan que ver con videoyokos o tengan que ver con esto y en caso de que pues simplemente quieran un poquito más de gameplay eso sí que tendrá que esperar un poquito más pero terminaremos Yakuza, terminaremos Wulong, bueno empezaremos y terminaremos Wulong, le daremos al Resident Evil Remake que ya me han dado la clave de acceso anticipado y no puedo hacer stream hasta el 23 y me está quemando en las manos pero bueno ya está todo aquí, internet funciona muy bien, todo está guachi, así que con un cachito de Laurel, un cachito de la Aurelio en la mano como los romanos, como señal de victoria y de poderío, simplemente voy a decir que ya estuvo gente, que estos últimos ocho meses han sido probablemente los más estresantes de mi vida, no sabía si iba a salir con tema de bancos, no sabía si iba a salir con tema de los ex propietarios, que tengo que gritarme la costumbre de decir caseros, ya no es ese mundo y no sabía si iban a salir con las cuentas porque había dinero ahorrado pero no suficiente para todo lo que había que hacer y hubo que pues apretarse muchísimo el cinturón casi ese año, esos ocho meses que han sido pero bueno, nos queda mucho por delante, nos queda mucho que construir, nos queda mucho que limpiar, nos queda mucho que trabajar pero también nos queda muchísimo que disfrutar en esta casa con directos de cocina, justo donde están viendo ustedes, cuando la pongamos bonita y lista para sus ojos, directos en una posible guardilla echando rol presencial con los panas, directos en un despacho grande con una gato cam todo eso es cuestión de tiempo que vaya viniendo, volver otra vez a los vídeos de reviewer, hacer shorts y todo eso, es cuestión de tiempo que vaya viniendo y lo dicho, se vienen cositas, muchísimas gracias a todos los que me han ayudado a poder tener la oportunidad de hacer todo esto tienes que tener buena cabeza con tus gastos, con tus ingresos, ahorrar muchísimo dinero y pues vivir una vida casi de monje para poder permitirte a esto tristemente nuestros padres lo tuvieron muy fácil, es lo que nos toca a nosotros si queremos acceder, yo ya tengo 31 tacos, en unos meses hago 32 increíble, que mi padre, me pongo a pensar que mi padre tenía casa a los 25, me da urticaria, es una, pero bueno, claro, eran otros tiempos, era otra vida, literalmente pero bueno, ya que hemos tenido la posibilidad y la fortuna de poder hacerlo, una casa de nuestras características y ya que se ha podido, pues que menos que agradecer a toda la gente que lo ha hecho posible tienes que sentarte a trabajar y tienes que tener esa constancia ahorrando, nadie te va a arreglar nada pero es verdad que si Rouse y yo hoy estamos aquí dentro de esta casa con un nombre en propiedad de uno de nosotros y a la espera de terminar de construir el nuevo hogar, es gracias a toda la gente que ha ayudado, toda la gente que ha colaborado y toda la gente que en este mismo canal, en Twitch, en el que sea, vienen una y otra vez, semana tras semana, día tras día a consumir el último salseguito, a ponernos un ratito existencialistas, a disfrutar de una partida de rol o muy de vez en cuando a escuchar alguno de los análisis que volverán con más fuerza que nunca ahora que ya tenemos espacio y posibilidad de hacerlos muchísimas gracias por haberme acompañado en el arco de la hipoteca y el arco de la mudanza muchísimas gracias por el apoyo durante todos estos años y esperemos que el prólogo de la obra sea un prólogo chiquitito con algún que otro meme y no sea un, pues bueno, terminar ahí, ya saben ustedes, terminar un poco tal dicho esto, voy a proceder a fregar los platos, acabarme este café y subir los vídeos que nos toca y pues, interesante, dato, que tenemos aquí los cubiertos, pero los cubiertos ahora mismo no podemos dejarlos ahí, ahí, esto de aquí es un mueble para dejar cubiertos que lo viene y dice usted, joe Lince, que mueble más bonito, ¿no? me gusta mucho hay un pequeño problema con ese mueble, que es que la parte de arriba tiene cajón pero todas las partes de abajo no tienen cajones cuando vinimos a la casa, todos los cajones habían desaparecido nos ha hablado hoy la ex propietaria diciendo se me acabaron las cajas así que me lleven los cajones ya si eso, ya os los devuelvo y ahora pues tenemos muebles y no tienen cajones porque se los llevó para seguir cargando cosas en fin, muchos memes, muchas cosas que les tengo que ir comentando durante directos, que luego después subiremos al canal de streams, todo esto pero por aquí, en este canal, en Linksys Playroom dentro de poco Linksys Podcast en el que subimos los minicasta doy por acabado el arco de la mudanza con un posible prólogo de lo que tenga que ver con la obra que como una obra siempre puede salir todo muy mal muchas gracias por haber venido un besito muy grande y como siempre, nos veremos la próxima ¡Hasta la próxima!